Música Que no te acordás de mí, que no te acordás de mí, de los besos que te di Pregúntale a la luna, ella estaba ahí, pregúntale a una estrella, ella estaba ahí Pregúntale a la luna, ella estaba ahí, pregúntale a una estrella, ella estaba ahí Música Yo no con lo que quieras, a mí nada me importa, yo no con lo que quieras Yo no con lo que quieras, a mí nada me importa, yo no con lo que quieras Yo no con lo que quieras, a mí nada me importa, yo no con lo que quieras Yo no con lo que quieras, a mí nada me importa, yo no con lo que quieras Por si de un corazón De un momento Yo no puedo no te quiero A mi nada me importa Yo no puedo no te quiero Yo no puedo no te quiero A mi nada me importa Yo no puedo no te quiero Yo sabía que estoy afuera Pues me dieron una abuela Y no me dejaron entrar Y no me dejaron entrar Yo no puedo no te quiero A mi nada me importa Yo no puedo no te quiero Yo no puedo no te quiero A mi nada me importa Yo no puedo no te quiero Una fila de la de mi camino En la que te abenca el sol 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 Yo no puedo no te quiero A mi nada me importa Yo no puedo no te quiero Yo propongo lo que quiero, a mi nada, mi boludo, yo tanto lo que quiero ¡Suscríbete al canal!